Un nuevo video Y se está grabando ya Aquí estamos en este juego En el botón Y voy a quitar esto Este está pagando su condena De la cuestión del árbol Y Y otra cosa El también está grabando por si acaso Muy bien Miren Como ya vieron el de nante Parece que hay una no integrante Que se llama Hanna Hanna Y Yo voy a dejar su casa como está Ahora parece que está jugando Minecraft No la voy a mostrar Porque ella tiene el derecho de hacer cualquier cosa Pero miren lo que dijo Me parece que dijo todo esto Porque no va a entrar de nuevo A ver como suena Como morí Tenía 31 30 niveles Fargan ¿Qué está haciendo este? Él también está grabando por si acaso Está clavando Clavando Sabe que hay otra Entra de esta sopa Hola Janta de YouTube ¿Qué está haciendo este? ¿Qué estáis haciendo? Por acá Por acá Por acá Este es tonto Hay que una entrada para eso Este es tonto Aquí está la casa de la Gixxin Este video no va a ser tan largo Además ya Ya tengo como 6 episodios Más del Lucian O sea más del Rex son 6 Por subir Entonces tendríamos como el episodio 40 y algo 45 Así que tranquilos guapos O 46 O 44 Y eso me importa Un patro Ojo Nos cruzamos amigo Tengo su poder Soy un Avenger Mira Mira Tengo todo esto Mejorado Y me dio a cuchar a alguien Un huevo de gato Creo que era aquí Toma